La madre quería una hembra y el padre quería un varón El bicho pa' complacerlo, nació medio maricón A ver, el hepatítico 1 Este man, este man Y el anti-covid Que tiene más virg Ay puta, no tengo espacio, aguante aguante A la verga A ver que dice el pana Mmm, el mercado negro Puta de santo, esta bella de fondo A ver, mmm Bueno, como estamos pobres Vamos a hacer misiones, loco A ver, pute el helicóptero Ya, cada vez más mejor Cada vez menos latinoamérica Completado Que dice, ya Estamos listos muchachos Démosle A la mierda Tomaten, eh Arriba Arriba Solo está Dios, pero Cabrón, esto está el gancho Por el lano Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en ti Me cago en tu maldita madre Viene ahí con el palo Porque coja una No me la van a chupar Spiderman Seguro no pasa nada Seguro no los violan Qué verga lo están penetrando abajo Pucha locos, espérense No como antenes, locos En la casa ya hay Carlos y me perro Ahora sí voy a descuartizarte ¡Se suena! ¡Alien! ¡Alien! ¡Am Cam? Mira que disparo Calle Uiro de pute UPUTA Me enfatizaste no se murió no no le vi la vida se me murió el el ganso man se llama o no es tú lo que me da los voy a matar hijos de puta pendejos estúpidos hijos de su ¡Pero de la madre! Puta, ya me los violaron, eh. Esa verga loco. Eh, jeje, tuve el, 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 el chullo. Ven, ven, solo. Hablo verdes, loco. Puta. Pero bien, dice que me está franqueando a alguien por ahí. Arena Victoria, Kill, 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 Sunshine. ¡Ay! ¡Eh, bueno, me acaban de coger el 3-4! ¡Ayuda! No se voy a follar. No, que de esta verga. Hijo de puta. Es un toro, literal. No, ayúdame, Dios. No, me voy a violar. ¿Cómo me diste, hijo de perra? ¿Cómo? No, 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 loco. ¿Cómo me da, hermano? ¿Cómo me da? ¿Qué cómo me da? ¿Cómo me da? ¿Cómo me das? Hijo de perra. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? No, es que me puta loco. Metina, metina, metina. No, loco. Es que metina, bein. Es que... ¡Ah! Hijo de puta. Se llama si está violador. No es que es la ronda 2-4. WTF, hermano, en un superman. No. 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 No, no. Ay, 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 chupcha, métele a la vera. Te juro, de los bosses más hijos de perra que he visto. ¿Entonces si se recuerdan que el puto baja así a eso? No, solo se lanzaba como pendejo, loco. Final, loco. ¿Ustedes creen que sí lo logre? No, yo digo que no. Voy a llegar, voy a llamar ese... Ese esfuerzo, loco. No, no puedo. Todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana, de verdad, maestro. ¿Sabe usted lo que está hablando, señor? Sí, señor, que no puedo. ¿Cómo se llama usted, señor? No le voy a decir... Mire la estupidez que habla este señor. Yo no le voy a decir mi nombre. ¿Es que legalice la marihuana? Claro, pero maestro. ¿Era ahí? ¿Era ahí? Hoy vengo a follaros. No, hijo de... Ya me violó, ya me violó. Padre nuestro, ¿por qué está diciendo el câmera, la verdad? ¡Iberta! ¡Iberta! ¡Iberta nuestro, ¿por qué está diciendo el câmera? No, violó mis compañeros en el suelo, los hijos que quedó. Ahora voy al tejado, me... No, voy al tejado, muchachos. No, no me sugerió. ¡Aquí viola, perros! Que onda bro Mirando las estrellas No sé si el mag puede subir o algo así Creo que no El pendejo este no puede subir Aguas con lo que dices pendejo Mentira perdóname Dios Perdóname Esa es la técnica prohibida La prohibida La prohibida La prohibida La técnica prohibida Ay que mierda Es hijo de pucha Ya la agarra y ya la agarra el truco Que es hijo de puta Ya no sé cómo gané Puta madre le tenemos a don Ramón Lo recree físicamente No lo ve a esos menos Y aquí está Mabue Mabue Es hawaiano por si no saben Uy Shit Puta Dios Intercede por mi Roll Puta madre el espíritu de Michael Jackson Me vino a seguir Pinches fantasmas con pistones Ay que pedo Ey what the fuck bro ¿Quién eres tú? Que yo a Venezuela en esa mierda caballero 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 Se lo están violando a los venezolanos Ah lo violaron Ay perra de violación Es como me caían No interrumpo al fantasma Están pensando en el hentai El fantasma está relajado muchachos Se la ganó recién Ay jalo que descanseisito Ya tocó interrumpirle La tranquilidad lo siento el fantasma Puta última 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 Rondita Chucha Madre Que nos mandarán Puta Drácula Se van a dejar el final Y a ver si A ver si Está llegando El de Verdo Que mierda es eso Un completo Sudene Depare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!